Jehová es mi luz, mi salvación Y de quien yo temeré Jehová es mi luz, mi salvación Y de quien yo temeré Pacientemente esperaré Jehová Bendito sea el santo de Israel Pacientemente esperaré Jehová Bendito sea el santo de Israel Como el siervo brama por la corriente Así mi alma clamará por ti Como el siervo brama por la corriente Así mi alma clamará por ti Bendiciones para la iglesia de Santa Inés Y mi pastor Sergio Horena Que Dios me bendiga Bienaventurado el que piensa en el pobre En el día amado lo librará Jehová Bienaventurado el que piensa en el pobre En el día amado lo librará Jehová Dios es mi amparo, mi fortaleza Es nuestro auxilio en las tripulaciones Dios es mi amparo, mi fortaleza Es nuestro auxilio en las tripulaciones Como el siervo brama por la corriente Así mi alma clamará por ti Como el siervo brama por la corriente Así mi alma clamará por ti ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pacientemente esperaré Bendito sea el santo de Israel Pacientemente esperaré Bendito sea el santo de Israel Como el siervo brama por la corriente Así mi alma clamará por ti Como el siervo brama por la corriente Así mi alma clamará por ti Amigo, mis orejas Es tu chastres de Murcio Es tu amas Y yo le voy a TARO Colud